Este es mi casa y la voy a proteger, mi pobre angelito. Nunca te olvides de sonreír porque el día que no sonrías será un día perdido. Charles Chaplin. Todos los hombres mueren, pero no todos viven realmente, corazón valiente. Los finales felices son historias sin acabar, señor y señor Smith. Mochila, mochila, Dora la Exploradora. Bienvenidos a La Lata, donde vivimos el cine. No te vamos a quemar la película ni las sorpresas. Solamente te daremos lo que necesitas para que tú mismo decidas qué película entrar a ver. ¡Hey! ¡Bienvenidos! Esto se llama... ¡Como! Combo fans, amantes del cine, bienvenidos a este lugar que no es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¡Es el número 1! Sí, sí, tuvimos que cambiar el nombre de La Lata a Esto es Combo o a Combo por una serie de cositas que nos pasaron. Registraron unos nombres y demás. Entonces, lo que quisimos es liberarnos de todo lo que nos ligara al pasado porque realmente todo este concepto, todo lo que armamos, todos los contactos, todas las películas, todas las entrevistas, todos los fans, todo lo que hacemos, todo lo que se nos ocurre salió de aquí y de las personas que están a mi lado. No de un cuate que de repente se quiso adjudicar las ideas de los demás. Así que, por eso hicimos ese cambio, para que se llamara Combo. Yo soy Splash Morales, soy la mente detrás de esto. Yo descubrí a todos estos talentos. Yo los hice, yo los creé. Yo, afortunadamente, tuve una trayectoria importante. Estuve escribiendo guiones para Cantinflas en su momento. Escribí, ahí está el detalle, escribí El Padrecito, que fue una basura. Le estuve dando ideas a diferentes bloggers. Creo que le enseñara cuentas, facturas, realmente cosas tontas. Él no sabe de negocios. Yo en Combo inicialmente no hacía nada. Posteriormente ya me dan, me asignan mi rol de diseño de audio y entonces yo ya me pongo a trabajar, vaya, ¿no? Entonces ya me dan mi puesto. A mí me mandan el video sin audio y yo hago que suene increíble. Just take those old records off the shelf I said listen to them by myself La�t Street, Louisiana La� другой, California Furnished off an apartment where the two rules and the robots say The Coolerator was crammed with TV denners and ginger-based Sherry, Sherry Baby, Sherry, Sherry Baby, Sherry Baby Tú no tienes amigos, nadie te quiere No escucho, no voy a escuchar Eres un charlatán y un ladrón Pepe, Raúl, ¿qué onda? Ah, sí, chichis, cervezas, a huevo No, pito, no, chichis Bueno, Raúl y Pepe son un caso especial Pero en Combo nos gusta darle oportunidades a gente con capacidades diferentes Por así decirlo Pero realmente la gente los odia, yo también Primero llegó Pepe Era huérfano De padre y madre Yo lo vi crecer en un orfanatorio Y tenía muchos conflictos Bueno, yo llegué a la lata por ahí de marzo Este, yo era arquitecto de hecho Y por cinco pesos más se puede llevar un combo extra grande con palomitas, nachos y un chocolate ¿Gusta? Son veinticinco ¿Bueno? Sí, Pepe ¿Cómo estás? Habla Alex Montiel ¿Alex Montiel? Y ahí yo traía una playera sin mangas Iba caminando Alex Montiel y me dice Oye güey, estás muy guapo Eres muy talentoso Y quisiera ver o tener la oportunidad de que te integres al canal de YouTube Me dio lástima, la verdad me dio un poco de lástima El sujeto alto, barbón, llenito Y le dije Bueno Todo el mundo lo trolea en los comentarios de YouTube Y bueno, es un cuate que nos gusta tenerlo aquí Porque le da cierta alegría Esa alegría de vivir O sea, lo ves Y a pesar de todas sus limitaciones Sigue con ese brillo en la cara ¿No? Dices güey Si él piensa que puede Pues cualquiera Y ver el esfuerzo que hacía él Por hacer sus dibujitos Todo me dio lástima, la verdad Así que me acerqué y le dije Mira, ¿sabes qué? Debería escribir de esta manera Debería hacerlo de esto Así nos hace un guión Interior, escena, noche Le tuve que también enseñar a hablar un poco de español ¿Quién es Raúl? Raúl ¿Quién es él? ¿Hacia dónde? No creo que nos vamos a hacer aquí ¿Eres capaz de cargarme? Ok Una, dos, tres Y ahora Y ahora muertes ¿Ves? Si pude ¿Qué tal? ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! Alejandro Montiel From Mexico Now is your turn In a silver jacket Yeah Oye, ¿tienes novia, Chabelo? ¿Eh? ¿Tienes novia? ¿Qué te importa? Oh, que la... Yo quiero saber No, pues es por qué te metes en mi vida Cuida la tuya Pero quiero saber ¿Qué no te gustan las niñas? Sí me gustan Pero eso no tiene nada que ver Que yo te tengo que estar a ti Confesando todo lo que tengo Ok Oye, Chabelo ¿Es cierto que tienes...? ¿Qué te importa? Me dice No, ponle la voz que quieras No, en total Tú vienes para vos Nada más es para cubrir el expediente Bueno, está bien Entonces ya le hago la voz ahí Con la escena esa de abajo del tráiler ¿No? De que ¡Vos! ¡Eres un juguete! ¡Un juguete para niños! Ahí es... Ahí sé esto Y es cuando Ya se quede el casting Ni siquiera lo dejé en sincronía Ni nada Y se fue ¿Do you know the word chicharrones? 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 Yes, yes, yes Oh, I love that word I know the word, lolas Lolas, you call them lolas too? Yeah, yeah We have a lot of names for that part Do you know dingle bobbers? Dingle bobbers, yeah And rib bumpers Oh, yeah And then little cupcakes And gumdrops We said lapisito Like a pencil Part of the house And you put this Oh It's teeth of lapisito Yo hago combo Eh... Todas las ideas Ni una sola Ni una sola Ni una Pero así Ni media idea Ha sido de los demás Todo ha salido De este genio creativo A raíz de que fui yo conductor de combo mundialista Fue el éxito Fue cuando ya realmente derroché Y empecé a comprar casas a las mujeres Empecé yo a tirar el dinero a donde no debía de ir No obstante Gracias a la ayuda de mis amigos Me orientaron Me dijeron ¿Sabes qué? No estás haciendo bien las cosas Me tuve que estar en rehabilitación un cierto tiempo Pero salí adelante Y... Y sigo haciendo mi trabajo Y creo que hasta ahorita el audio incómodo Es lo mejor que hay en el mundo Pues realmente es un hombre que se sacó de la manga Y no le va a servir de mucho Porque Alex Montiel yo también ya lo registré Alex Montiel es un sujeto trabajador Le echa muchas ganas Pero... Si nos pega Nos... Me golpea Todo lo edito yo Todo lo grabo yo Yo me estoy grabando Me pongo un logo rec Y entonces hago mis documentales Hago mis videos Me pongo... Me hago así autofocus Eh... Todas las entrevistas O sea... Todo Yo soy omnipresente Eh... A veces, a veces Hacemos un fotomontaje Para que piensa que salgan Pues las caras de Raúl De Pepe De Manuel Pero... Yo lo hago todo Cada vez que le habla a su mamá por su nombre Su hermano por su nombre Bueno... Cada vez que pasa eso Él ya me debe dinero Fue un... Un... Un empiezo... Un inicio difícil Este... Largo Y... Noches... No dormíamos Eh... Alex nos... Nos mantenía sin desayunar Porque decía, no... Pues tiene que salir primero el video Tiene... Nos... Nos golpeaba Pero realmente el maltrato que él nos da Es... Muy fuerte A grave Que estáis Y... We have the chance to... To hear you sing Yeah 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 They are Blending Yeah they are Blending They are Uniting I can go all day Yeah Yeah Can you teach me how to sing I love it No, let's... You can... Let me try that You got... No no Oh you got it You got it I was practicing That is Machooo That is macho Machooo Para despedirnos, nosotros queremos darte tu primer Oscar aquí en La Lata. Ay, mira. Bueno, yo quiero agradecer a La Lata este gran honor que me están dando. Quiero compartirlo con Fomás. El cielo resplandece a mi alrededor. Al volar destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar, oye, el cielo azul. El cielo azul. La verdad huye a un golpe de pronto en ti. Vamos al coro. Shala, es shala. No importa lo que suceda siempre, el ánimo va a tener. México, mi México lindo y querido. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. 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 No, no México. México. No México. México. That's my boy, I love you. Caricachopas. Es sentada. Nombres de directores de cine franceses. No. Por ejemplo. Jan Gordiun. Lars Frontier. No, no sé. Yo iba a decir, yo iba a decir, yo se juro que termina igual, pero... ¡Bravo! ¡Qué barba! Eso sí me merecía toda la botella. ¡Qué mal, qué mal! El 27 de septiembre del 2011 fue la primera vez que subí un video hablando de películas y desde entonces no hemos fallado una sola semana para hablarles de cine en tu idioma. Ya sea con entrevistas, ya sea con entrevistas, con reseñas y demás, estuvimos inclusive en la transición en lo que se hacía estos combos, que pasaba de la lata a estos combos, estuvimos publicando videos en el W2M Crew para que no faltara una sola semana sin que ustedes pudieran tener su dosis semanal de combo. Y ahora subimos cuatro videos a la semana y estamos muy contentos y bueno, por eso estamos festejando nuestro tercer aniversario. El canal lleva tres años como desde que estaban antes en el canal de la lata. Mi incorporación tiene realmente poco tiempo, de los seis meses que ha estado combo con nosotros y creo que están celebrando los seis meses de mi incorporación, tengo entendido. Sí, realmente cambió mi vida, ahora ya no puedo ir a una plática normal en un restaurante sin decir, hola, combo están. Cuando voy en la calle y de repente alguien está hablando de una película, escucho de la lejanía, no puedo evitar pararme y decir lo bueno, lo malo, lo raro de esa película. No estuve presente ahí, ahí directo con el cambio, pero pues le dije al chavito este que se hace pasar por Alex Montiel, le dije, oye chavones, ¿sabes qué? Te van a estafar. Mi futuro en combo es que en tres años tenga que volver a cambiar el nombre. Sí, yo he escuchado que hay mucha polémica acerca de la canción de combo, he escuchado y me han bombardeado miles de cartas día con día, llegan a mis oficinas, siempre tengo que andarlas mandando de regreso y hay un comunicado muy, muy claro hacia todos nuestros combo fans. El día que yo alcance los 10.000 followers en Twitter, ese día se revelará la identidad de la canción de combo. Muchas gracias. Mientras tanto, vamos a escucharla. De hecho, ya registré palomitas, cácaros, CD, DVD, IMAX, Blu-ray, acomodador, sala, crepas, nachos, mantequilla, palomitas saladas, palomitas dulces, los bichir, Joaquín Cocío. En fin, todos los nombres que tengan que ver con cine y wherever, ya los registré. Y adivina por qué no hay estrellas aquí. No hay estrellas aquí festejando en una fiesta, en una superpeda. Porque las estrellas son nuestros fans. Ellos son los que van al cine y pagan un boletito, ellos son los mejores críticos, ellos son los chidos, ellos son los buenos. Y por eso está dedicado este programa a todas esas personas, a todas las personas que quieren escuchar y hablar de cine entre amigos. ¡BOOM BITCH! ¡We have a lot of kind of... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, that's nice! ¡Perfecto! ¡Yeah? Perfecto, ahí está. ¡Be just like that guy! Ok, we have this guy too. This girl. That lady. Yeah. She does not have most... No. No. I want to be part of the family. Get your hand in Alejandro. Yeah. Can I be a part of this family? You're in the next one. It's a menage. Yeah. I'll be the guy in the corner crying. It's great, no pleasure. Y aquí estamos con Dane y J.B. Fox, el mariachi gringo. ¡Sí! Guadalajara, guadalajara! Bienvenidos a Who Would You Rather Ride. Mi invitación de hoy es el primer Breaking Bad, Aaron Paul. El hombre que es tan handsome, pero aún es un drogadicto. Y ahora, Ramón Rodríguez. El hombre que no puedo parar de decir su nombre con un acento. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Es una gran introducción. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, me encanta. Estoy genial. ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Puedes mostrarme algunos movimientos? ¡Bienvenido! ¡Sí, por favor! ¡Me pegó Rocky! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Excelente! ¿Cómo estás? Aquí estamos en París. Aquí estamos en París. No estoy en London. Ahora estamos en París. ¡Pero en París en París! ¡Me he ise en París! ¡ABIS! Aquí aquí está muy conmigo. ¡Bienvenido! En París en París en París. Y ahora que sé que todo es posible Yo lo encontré, yo lo encontré Y aquí me tienen cantando con Drake Bell Yo lo encontré, me lo encontré Piénsalo un poco más country But if you look inside, you're sure you'll find What will you show? Well you don't know that I told you I'll always be picking you up when you die So just turn around Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros durante estos tres años Los que llegaron desde el primer día, los que llegaron a la semana, los que llegaron al año Bienvenidos sean todos ustedes porque aquí hacemos videos de cine para ustedes Para toda la banda que va y atasca los cines, las salas de cine, semana con semana Que por cierto México es uno de los países que más cine se ve Y toda Latinoamérica está rompiéndola en grande con su cine Ya sea como espectador o como creador Porque lo hacemos para ti Yo soy Alex Montiel, pasen la chido Nos vemos en el cine Echamos a la chida, echamos a la chida, echamos a la chida Los experimentos, ¿no? Voy, 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 voy Yo Hemos llegado a ver los cuadros que platican Ojalá bien lo tienes que elegir Tal vezobile心 lo demás Lo da la chida Te da es Esto no evento Lo que